En Viral Top, llegó la hora de realizar una nueva compilación con algunos de los videos más aterradores que han estado recorriendo el mundo en los últimos días. Así que prepárate para analizarlos y dejarnos saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda, si tienes algún video que quieras darnos a conocer, no dudes en enviarlo a través del correo electrónico que encontrarás en la descripción. Ya dicho esto, comencemos. Un usuario de Reddit llamado Nick compartió un inquietante video que grabó una mañana mientras se encontraba paseando junto a su perro por un bosque cercano a la casa en donde se estaba hospedando durante sus pasadas vacaciones. Según contó Nick, aquella mañana notó que su perro estaba actuando bastante extraño, como si captara algo que lo asustaba. Así que decidió sacar su celular y comenzar a grabar por si captaba algo fuera de lo normal. Nick no vio nada extraño, así que decidió irse de allí de inmediato, pues sentía que el ambiente estaba pesado. Sin pensarlo, mientras se encontraba revisando el video en su casa, notó que efectivamente no estaba solo en el bosque, pues la cámara logró captar a alguien o algo que definitivamente merece una explicación. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hecho que ha puesto a pensar dos veces a quienes han tratado de desmentir esta aparición. Gracias por ver el video. Este video de 2019 fue captado en una casa abandonada ubicada en los Estados Unidos por un grupo de investigadores que se encontraban inspeccionando el lugar. En cierto punto, los investigadores pensaron que había algo parado en lo alto de las escaleras y mientras se encontraban analizándolo, lograron atestiguar ante sus ojos una inquietante aparición fantasmal. ¡Oh! 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 Hace algunos meses, en uno de los episodios de las casas más aterradoras del mundo, conocimos la historia detrás del hogar de Kent, un investigador paranormal quien se mudó a una casa ubicada en Carmel, su pequeño pueblo, tras escuchar una serie de relatos aterradores de varias personas que viven cerca a este lugar. Desde su llegada, Kent comenzó a investigar y grabar varias manifestaciones paranormales que logró presentar, Y en realidad fueron tantas, que Kent y su familia decidieron abandonar el lugar y buscar una vivienda nueva. Aún así, Kent no ha parado con sus investigaciones en aquel inquietante lugar, y en los últimos meses muchas situaciones aterradoras más han logrado quedar captadas por su videocámara. Pero dejemos que sea él quien nos cuente a detalle estas aterradoras experiencias. I decided to go ahead and set up a camera in the dining room to see if I capture any type of EVPs or disembodied voices or strange sounds. I set this camera up, the camera got shut off. That's not uncommon here in the Lamb House where cameras get shut off. I didn't think anything of it, but later on I went to review the recording and there were EVPs captured on the recording. Now when I was doing the captions on these EVPs, I noticed something really strange by the steps. It looked like what some people call matrixing, it's when the camera picks up something that it looks like something's there, but it's not. Well, I went to brighten it up and just to check it out, just out of curiosity, and it wasn't any type of matrixing. I knew that this is the best way to get on the recording. Even now on the back of the recording. I didn't think it was the best way to get on the back of the recording. I can't do that. You still have this all. I think the other people are feeling that they don't want me to make a spot. You still have to cut out the recording. The other people have to cut out the recording. Essentially, the other people have to cut out the recording. Con todo esto, no cabe duda que aquella pequeña casa Es uno de los lugares más misteriosos y aterradores del mundo entero Y no dudes que pronto volveremos a realizar una actualización Sobre este espeluznante caso Publicado por Old Dolo en junio del 2019 Este video captado en una iglesia ubicada en Jamaica Parece mostrar lo que para muchos Es una aparición fantasmal que no deja espacio a dudas ¿Qué crees tú? Publicado vía TikTok por un hombre llamado Roberto Este video muestra a dos hombres trabajando una tarde normal Sin percatarse de que en la parte posterior Una figura completamente negra Pasa muy cerca de donde ellos están Para Roberto, no hay duda de que esto se trata de una manifestación paranormal Cuéntanos, ¿qué opinas tú? Trishu143 es un popular youtuber de la comunidad paranormal de la India Que enfoca su contenido en la exploración urbana Logrando captar con su cámara algunos aterradores acontecimientos Que han llamado mucho la atención de expertos y aficionados de lo paranormal En una de sus exploraciones Realizada la noche del 28 de febrero del 2021 Trishu se acercó a una escuela abandonada localizada en su país Que ha protagonizado muchísimas leyendas paranormales Durante su recorrido Trishu aseguraba sentir que algo estaba vigilándolo Y no se sentía a salvo Aún así decidió seguir con su exploración Y más adelante Atestigó unos inquietantes sonidos que aterrorizarían a cualquiera A pesar de lo aterrador de la situación Trishu decidió seguir con su exploración por toda la escuela Solo para seguir atestiguando acontecimientos fuera de lo normal Así que, sin aguantar más Decidió abandonar el lugar rápidamente Sin darse cuenta de que había logrado captar algo Absolutamente espeluznante Y eso es todo por ahora amigos Muchas gracias por ver el video y apoyarnos Si lo disfrutaste Por favor, no olvides darle like y suscribirte También es importante darle en la campanita Ya que así Recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter, Facebook e Instagram Pues en ellas Realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia Te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia También, si te interesa Te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas Donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones Así que Nos estaremos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto